No tienes un novio que me presentes, ya en serio ¿Como de cuantos años te gusta? De tu edad, de tu edad ¿Eres Cuga? ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡No mames! Ahora sí, no mames ¡No mames, wey! En mi vida había escuchado que en este programa le diría, ¿sabes? ¡Chinga tu madre! ¡Pues no! Porque nadie me había dicho algo ¿Algún invitado me ha dicho, chinga tu madre? No, enséñemelo ahorita ¡No, nunca! ¡Es la primera vez! ¡Me voy al cuera! ¡Y si me sigue el chingón! Oye, de verdad, nunca me lo habían dicho un programa ¡Más gente que te invita a un programa! ¡Chinga tu madre! ¡Oye, que sigue!